Otro perro viejo de la rejesquía y soltando su mierda Su juego de palabras Si quieres que tu saliva se haga a mi pasta de dientes Porque te cepillas de un borrón mis pensamientos Yo sigo con los de siempre, tú no tienes argumentos propios Esta noche no me busques que voy sobrio Conozco al más chulo, al mierdas, al sobrao Sé hacer el capullo y al capullo lo he comprado Yo pisé muchos conciertos, llevo tiempo en la movida Yo lo juro por mis muertos, estas cosas no se olvidan Si quieres que tus amigas me declaren presidente Dame un par de birras, yo me encargo del ambiente Quieres que tus amigas me declaren presidente Tan solo te pido privas, me encargo del ambiente Si quieres que tus amigas me declaren presidente Dame un par de birras, yo me encargo del ambiente Quieres que tus amigas me declaren presidente Tan solo te pido privas, me encargo del ambiente El rap bueno es lo que amo, pintarme llena de vida Que si me cortan las manos lleno el pincel de saliva Tu pasta de dientes, mierda y vómitos en Las Vegas Nada es diferente, alcohólico sin colega Y rompo mi nostalgia, odio la vida y la vivo Dudo por norma de quien en la barriga tenga ombligo Capullo, lo pienso y no te lo digo En lugar de eso sonrío y doy mi mano, cae amigo Me apetece mucho un ciego a medias de Jim Beam con Nano Besar la cara a mi madre, a mi padre y a mi hermano Los amo, pero todo artista acaba solo Siendo una mierda ni lista, vistos tacos, quiero a todos Ah, perro cínico con beca Tía, quiero estar contigo pa' besar todas tus pecas Necesito un eureka que me saque de este posto Necesito una mierda como el sueldo del filósofo Si 15 fueron mías, 25 fueron tuyas Voy pasando el día a día Tías pasan de polla en polla y no es machismo Es verdad que no es lo mismo por mí que muera el humano Y así ya nos discutimos Dios, que vuelva el rap duro Y que se enteren que nos ponemos hasta el culo De los más cerdos placeres Breakcores, bramestep y hardcore Ropitas brillantes pa' los caballeros del zodiaco Bajo el nido del cuco nunca aspires a buscarme No aspires a buscarme si es que quieres encontrarme ¿Quieres encontrarme? Estás buena, no me jodas Juli, por favor, las más verdes que ayuda Y que se jodan Que no somos como vosotros Mis mejores momentos están dentro de mi escroto Tus besos me molaban pero no me hacía en la cama No sé si volverán y me emborracho para nada Nada Y si te cansas te ahoga Llora Lo que yo llore por otras Todas Las cartas que me escribieron Las tengo guardadas en los sitios que ya se fueron De mis formas perspectivas Ahora molo que te follen Haz lo que todo Procura que no te fallen Estoy en otro sitio, en una división más alta Pregunta por mí si ves que hay algo que te falta Si quieres que tus amigas me declaren presidente Dame un par de birras, yo me encargo del ambiente Si quieres que tus amigas me declaren presidente Tan solo te pido privas, yo me encargo del ambiente Si quieres que tus amigas me declaren presidente Dame un par de birras, yo me encargo del ambiente Si quieres que tus amigas me declaren presidente Tan solo te pido privas, yo me encargo del ambiente Gracias por ver el video.